Hola amigos de TechCetera, hoy estamos nuevamente con la gente de Belkin, que muy amablemente se ofreció a contarnos qué viene en el futuro cercano. Y para eso tenemos a John. John, ¿cómo está? Hola Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ¿no? Cuéntenos qué hace en Belkin. Bueno, yo soy el category manager de Belkin para toda la región y nada, soy el encargado de hacer la presentación de productos y ver mucho lo que está pasando en el piso de venta con nuestros productos. Buenísimo, y aquí en pantalla tenemos uno que pinta bien, cuéntenos de qué se trata. Bueno, nada, vamos a ver todos los productos que van a llegar para este 2021. En los próximos meses vamos a tener algunas llegadas de nuevas tecnologías, de nuevos productos y algunos productos mejorados, como es el reciente caso de Screen Protector. Realmente pues es un producto que ya venimos trabajando, que todos conocen con la solución de TCP, es la solución o la máquina con la que hacemos la instalación de los protectores de pantalla para iPhone. Algo especial en las últimas versiones o lo que lanzamos para iPhone 12 es que nuestro Screen Protector viene con una capa antimicrobial, que pues para todo lo que estamos viviendo a nivel mundial de temas de pandemias y de virus, pues viene muy bien tener este desarrollo tecnológico dentro del mismo producto. La tecnología que manejamos elimina las bacterias en un 99% las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso viene nuevo en las últimas versiones de Screen Protector para las versiones de iPhone 12. También tenemos un par de productos que van muy encaminados al tema de bioseguridad y estamos agregando al lineal un sanitizador. Básicamente es un producto que me desinfecta el dispositivo en 10 minutos. En 10 minutos lo elimina de todas las bacterias que tenga el dispositivo. La ciencia nos dice o nos indica que el teléfono móvil es uno de los productos que más bacterias acumulan. De alguna manera es el elemento que más contacto obtiene con nuestras manos. Nosotros salimos a la calle, tomamos el autobús, vamos al supermercado y tomamos el carrito de hacer mercado y pues eso pasa por las manos de muchas personas cuando recibimos dinero, recibimos monedas, pues todo eso va a parar al teléfono y el teléfono va a parar a nuestra cara. Entonces es un foco de bacterias muy, muy grande y pues con ese sanitizador podemos hacer la limpieza o desinfección total del dispositivo. Y adicional a eso nos sirve como cargador inalámbrico. Con 10 vatos en tecnología. John, déjeme hacerle una pregunta rápida. Entonces en esos 10 minutos yo tengo el teléfono ya limpio. O sea, llego de la casa, lo pongo, quedo limpio y lo puedo usar con confianza. Exactamente, queda desinfectado por los rayos UV que él maneja el interno. O podemos hacer una desinfección parcial en tan solo 3 minutos. Pero es parcial. Si queremos total serían 10 minutos. Y no solo el teléfono, realmente las llaves, las tarjetas de crédito, las tarjetas débito, todos los elementos que podamos meter en el sanitizador pues van a quedar totalmente desinfectados. Ok, buenísimo, buenísimo. Pero veo también que tienen una especie de wipes, ¿no? En la derecha. Exactamente. Eso también va muy encaminado al tema de bioseguridad. Tenemos unas toallitas húmedas. Sabemos que en el mercado hay un montón de muchas marcas, de muchos precios, pero muchas de esas toallitas están diseñadas para limpiar superficie, limpiar madera, no sé, porcelanato, vidrios, acrílicos. Los nuestros están diseñados para limpiar electrónicos. Tienen 70% de alcohol isopropílico. Normalmente lo que las personas utilizan para desinfectar los dispositivos es alcohol, alcohol industrial. Y ese alcohol con el tiempo deteriora las pantallas de nuestros equipos, de nuestros computadores, de nuestras iPads, de nuestros smartphones. Estas están diseñadas 100% para limpiar electrónicos. Lo que va a permitir que la vida útil de nuestros dispositivos pues aumente mucho más. Tenemos dos presentaciones. Va a venir una cajita de 50 unidades y una de 100 unidades en pañitos individuales. Entonces, esos dos productos los estamos lanzando para el tema de bioseguridad. Sabemos que nosotros estamos muy enfocados al tema de cables, cargadores, screen protector, pero estamos sacando este par de productos para el tema de limpieza. ¿Y esos llegan a Colombia y a toda Latinoamérica o por ahora solo están en Estados Unidos? Los vamos a tener para toda Latinoamérica. Los vamos a hacer lo posible para tener todos los puntos de venta donde tenemos presencia, todas las cadenas donde tenemos presencia. Súper. Listo. Eso por el lado de, como de screen protector, la tecnología, el tema de antimicrobios. En el tema de cargadores, sí tenemos cambios o venimos con productos bien, bien interesantes. Creo que esto ha sido parte de nuestra historia. Siempre hemos estado en la parte como en el pico más alto de la pirámide. Hoy tenemos cosas muy, muy, muy buenas porque tenemos muchas soluciones desde el cargador básico de 12 vatios y vamos a tener cargadores por encima de los 100 vatios donde vamos a tener ya soluciones para todos los usuarios o todas las personas que tengan un dispositivo móvil. Bien sea un smartphone o un laptop. Sáqueme de una duda. ¿Quién usa 100 vatios? O sea, o qué dispositivo usa 100 vatios. O eso se... Ah, bueno. Lo que pasa es que son 100 vatios no en una sola salida. Ah, ok. Vamos a ver un tema multipuerto. Perfecto. ¿Vale? A eso le vamos a sumar pues una nueva tecnología que viene que es tecnología GAN que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Listo? Entonces, hay una gran oportunidad en el mercado y sin duda pues creo que el tema de los cargadores va a tener un realce en el comportamiento de ventas porque ya Apple anunció o sacó de su teléfono o de su empaque el cargador y los audífonos. Entonces, de alguna manera los usuarios que compren iPhone 12 van a necesitar un cargador para poderle sacar mayor provecho al proceso de carga. ¿Cierto? Y Samsung también. Samsung también. Exacto. Para allá iba. Y Samsung con la última gama también sacó de su presentación el cargador. Y ya por ahí leí un artículo hace un par de días donde ya Nokia también se va a sumar a esa línea de sacar los cargadores de su empaque. Entonces, de alguna manera esto va a ser tendencia al consumo de cargadores a nivel mundial. Y por otro lado está el tema de los cargadores multipuertos que cada vez van a tomar mayor relevancia en el mercado. Porque de alguna manera ya no somos multidispositivo. Ya no solo tenemos un smartphone. Ya tenemos smartwatch, tenemos auriculares inalámbricos, tenemos baterías externas y tenemos una cantidad de accesorios que necesitan energía. Y creo que un cargador con una sola salida pues no va a ser tan relevante como aquellos que van a tener diversas salidas para... Más de una salida para poder cargar todo ese mundo de accesorios que nos rodea. Entonces, eso va a tener mucha, mucha importancia. El tema de los cargadores con más de una salida USB. Vienes a USB o USB-C. ¿Qué vamos a tener? ¿O qué producto viene totalmente nuevo? Un cargador de 25W con salida USB-C. Sabemos que en el mercado hay dos tecnologías de carga. Una que es Power Delivery y otra que es Quick Charging. Power Delivery que es el sistema de carga de Apple. Quick Charging por donde se mueven Samsung y algunas marcas de Android. Pero las últimas versiones de Samsung vienen con Power Delivery. Entonces, como que rompieron ese esquema y sacamos un cargador de 25W compatible con las últimas versiones de Samsung y con todo el lineal de Apple. Apple que lo va a cargar a 20W y los de Samsung a 25W. Y él va a regular la energía que necesita cada dispositivo que conectemos. ¿Eso quiere decir que estamos cerca de poder cargar un solo cargador? O sea, un solo marranito de carga en los viajes y no preocuparnos tanto de cuál es la marca del smartphone? Exactamente. Este es puntualmente eso, pero sí vamos a tener un producto más adelante donde ya vamos a poder tener esa especificación que acabas de mencionar. Bueno, estamos muy cerca. Estamos a un par de semanas, a un par de meses. Fantástico, entonces. ¿Listo? Entonces, este es un producto que me sirve para jugar con esas dos marcas. Por otro lado, pues tenemos el cargador para los usuarios de Apple, el que carga a 20W. Veníamos cargando a 18 hasta iPhone 11. Con iPhone 12 ya cargamos a 20. Este es un producto que nuestro lineal está transicionando, pasando de 18 a pasar a 20. Lo mismo el de 30. Ahora ya es versión 32W. Con una salida en C de 20 y una salida con USB-A a 12W. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener acá? Un cargador de 40W con dos puertos USB-C. Cada salida de 20W para los usuarios de iOS. ¿Listo? Entonces, viene perfecto. Y vamos a tener tres versiones. Una, donde viene en el empaque el solo cargador. Otra versión que viene con un cable de CAC. Y otra versión que viene con un cable de USB-C a line. Vamos a tener tres versiones en cargador de 40W. ¿Qué más vamos a tener? Aquí ya ese mundo ideal que Felipe quiere, el de tener un solo cargador para cargar cualquier dispositivo, para cargar cualquier marca. ¿Vale? Y es un cargador de 80W. ¿Vale? Con dos salidas USB-C. Y este hace parte de la tecnología GAN. No sé si es pronto. Venga, veo algo que me asalta. O sea, veo un MacBook Pro ahí cargándose. O sea, lo logramos con el mismo cargador que le damos carga al iPhone. Vamos a lograr cargar el MacBook Pro y sin dañar ninguno de los dos dispositivos, ¿cierto? Exactamente. Eso hace GAN. Realmente, este es un nuevo desarrollo tecnológico. No es una tecnología propia ni de Apple. No es propia de Samsung. No es propia de Belkin. Es una tecnología universal. Pero sí somos pioneros en tener esta tecnología. GAN lo que hace la diferencia es el material con el que está fabricado. Los cargadores que nosotros veníamos manejando, los que estamos acostumbrados a ver, son de... El componente principal es el silicio. Esta nueva tecnología, el elemento principal o el material principal, es el nitrulo de galio. ¿Sí? ¿Qué tiene este material? Que opone menor resistencia a la transferencia eléctrica. Y adicional a eso resiste temperaturas más altas. Entonces, va a tener un cargador de alta capacidad de carga y no se va a calentar. No se recalienta cuando está haciendo el proceso de carga. Y adicional a eso, es compatible con todos los dispositivos que yo conecte. Puedo conectar un iPhone, puedo conectar un Samsung, puedo conectar un... O sea, un Huawei, un Xiaomi, un Nokia, un Motorola, en el tema de smartphone. Pero, por la capacidad que tiene, que por una salida tiene 60 vatios, puedo cargar una laptop independiente de la marca. Puede ser un MacBook, puede ser un Asus, puede ser un Toshiba. Bueno, creo que Toshiba ya no hay laptops. Un Acer, que esté dentro de esa capacidad de carga. ¿Qué hace el cargador? Él regula la cantidad de energía que necesita cada dispositivo, sin afectar el desempeño de las baterías de los equipos. Entonces, como lo ves ahí en la imagen. Tenemos una MacBook Pro, pero también tenemos una laptop de otra marca. Puedo cargar un iPhone y también puedo cargar un smartphone Android, sin ningún problema. Buenísimo. El mundo ideal. Ese mundo ideal está próximo a llegar. Acá, ¿qué vamos a tener? Un cargador por encima de los 100 vatios. Pero no necesariamente con una única salida. Entonces, aquí tenemos ya un cargador de 107 vatios, ya multipuerto. Va a venir, o la composición es dos puertos USB-C, dos puertos USB-A. Los USB-A van a seguir funcionando a 12 vatios. Los puertos USB-C, si vienen ya distribuidos, tiene un puerto C con salida de 65 y uno con salida de 30 vatios. Si los utilizo simultáneamente. En caso de que no, un solo puerto USB-C tiene la capacidad de emitir hasta 100 vatios. O sea, ahí puedo cargar un MacBook Pro de los que son comedores de energía de 16 pulgadas. Sin problema. Ok. Pero entonces, lo que les mencioné hace un rato, ya es multipuerto, ya puedo cargar todos mis dispositivos simultáneamente. Pero veo en la parte de arriba, superior derecha, que tiene una salida extraña. ¿Yo le puedo cambiar la clavija o para qué es ese huequito? Exacto. ¿Por qué es? Porque como supera la capacidad de carga de 100 vatios, ya la entrada de energía tiende a cambiar un poco. Es muy similar, la recepción de corriente es muy similar a la entrada que tienen los televisores en la parte posterior. Es que no recuerdo el nombre técnico del conector. Ese que parece como que tiene dos circulitos, que es un ochito. Es como un ocho. Esa es la entrada de corriente por el alto voltaje que maneja el cargador. Ok. O sea, ¿que esto tiene cable o cómo termina? Es la gran pregunta. ¿Cómo es con terminación? Tiene con cable para conectar a la pared. Ah, bueno, perfecto. Y el cable es de dos metros. Importante, importante porque hay unos que son muy cortos, entonces le toca a uno estar agachado ahí. No, el cable aquí, el cable es de dos metros. Fantástico. Entonces, esto viene en el tema de cargadores. ¿Qué vamos a tener por acá? Otro cargador, hace parte de la familia GAN. Entonces, es un cargador que yo lo conecto a la toma corriente. Y por el tamaño, pues me ocupa o me va a tapar las dos salidas de energía que tengo en la pared. Sí, pero las voy a poder, las dejo habilitadas para conectar cualquier dispositivo. Y adicional a eso, tengo dos puertos USB-C, uno de 50 vatios y uno de 18. Igual, por ser GAN, recordemos que podemos cargar cualquier dispositivo, independientemente de la marca. John, sáqueme de una duda. Nuevamente, en la parte superior derecha, veo que tiene como una especie de pin que parece como el polvo a tierra. Eso es, ¿tiene alguna función técnica o es solamente para que se tenga en el otro plug? Exactamente, es más para sostenerlo, para que toda la fuerza del peso no quede en una sola toma. En la toma que realmente tiene energía, la otra es más para ayudarlo a sostenerlo. Ah, bueno. No, no cumple ninguna función técnica. Listo, es para que lo pongan en la dirección que es y el usuario no abuse, me imagino, de la toma, poniéndole tanto peso. Exacto, y de alguna manera, pues, no hay forma de ponerlo diferente. O sea, tiene una sola, una caja de una sola puerta. Perfecto. ¿Listo? Entonces, Felipe, eso es lo que tenemos en cargadores de pared, en cargadores rápidos, fast charging con tecnología GAN. Eso es lo que tenemos. En cargadores de auto, pues, bueno, aquí estamos haciendo básicamente la transición. Ya estamos incluyendo carga rápida en los autos. De repente, pues, salimos de la casa con el afán del día a día. No salimos con carga suficiente para el día. Y, pues, tener carga rápida en el auto con los trancones de nuestra hermosa Latinoamérica, pues, creo que es muy, muy importante. Puedo llegar con más del 50% de la carga a cualquier destino. Entonces, tenemos cargadores de 20 vatios con una única salida en USB-C. Tenemos uno de 32 con dos salidas, 18 en C, 12 en A. Tenemos el mismo producto, pero ya con cable de C-Line. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, bien. O sea, estoy un poco impresionado todavía. No he superado lo de los cargadores de pared. Estoy digiriéndolo. Listo, entonces, ahora venimos aquí con wireless. Aquí ya tuvimos, es una de las categorías que tienen cambios más representativos. Hasta el año pasado veníamos hablando de wireless charging. Acá ya hablamos únicamente de wireless. Y aquí ya se desprenden unas subcategorías. Porque ya estamos hablando de cargadores con tecnología Qi. De 5 vatios, 7.5, 10, hasta 15 vatios con Qi. Pero ya tenemos también la llegada de MagSafe por el lanzamiento de iPhone 12, que es carga magnética 15 vatios. Y a eso le estamos sumando accesorios magnéticos. Entonces, aquí ya hay una subcategoría. Ya hay tres subcategorías dentro de wireless. Buenísimo. Esto seguramente ayuda para que la gente le crea más a la carga inalámbrica. Porque es que antes el problema era que uno lo dejaba en la noche y al otro día se levantaba y yo sorpresa. Se movió un poquito y no cargó. Así es. Entonces, nada. Aquí ya esto nos amplía también la opción de empezar a accesorizar nuestros dispositivos. Y teniendo en cuenta que es muy práctico. Por ejemplo, ahora como el tema del home office ha aumentado en el último año pues por obvias razones, por el tema pandemia. Ya tener un cable, pues no es tan práctico, ¿no? Porque uno está sentado en el escritorio y este conecte y desconecte, conecte y desconecte. Nada, ya las bases, uno lo pone sobre la base y listo, ya tiene carga constante. Sin apagarse. Entonces, de alguna manera, pues esto ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué venimos? Venimos con la versión de cargador inalámbrico tipo pad de 15 vatios. Nosotros veníamos manejando cargadores de 7.5 y de 10 vatios. Que era como la capacidad máxima de carga en los dispositivos con tecnología chi. Pero ya hay algunas versiones o algunos smartphones que cargan por encima de los 10 vatios. Entonces, venimos con la versión de 15 para esos dispositivos específicamente. La versión tipo pad. Venimos con un cargador de auto también inalámbrico a 15 vatios. Venimos con la versión dual pad. Este producto ya me permite cargar dos dispositivos. Pueden ser dos smartphones o un smartphone y en su efecto los auriculares, otro widers, donde el estuche ya se carga de forma inalámbrica. Los podemos cargar sobre la base. Si ven o si notan acá en la imagen, pues este tiene un aro, un arito redondo. Esto es un antideslizante realmente. Pero además de ser antideslizante, también es la guía o lo que me indica en la forma en que yo debo alinear el dispositivo para que el proceso de inducción de carga sea efectivo. Lo que tienen estos cargadores es que si yo no lo pongo bien alineado, pues el proceso de inducción de carga no va a ser eficiente. Y no voy a poder cargar ese dispositivo, que es lo que puede llegar a pasar cuando yo pongo a cargar mi teléfono en la noche. Entonces, yo lo pongo a cargar, pero si no lo dejo bien alineado, no va a cargar. Así es de 12 horas el teléfono sobre el pad. John, revisando lo que hablamos en un principio, cuando entramos en el campo de la carga inalámbrica, yo veo muchos dispositivos de Apple porque obviamente ustedes son muy cercanos a ellos. Pero, ¿qué pasa cuando pongo, por ejemplo, un accesorio de Samsung como los audífonos, los bots? ¿También los va a cargar o no? Si hacen parte de la tecnología Qi, sí los va a cargar. Ah, ok. Perfecto. Si son Qi, sí. No habría problema, porque es una tecnología universal, al final, que manejan la mayoría de las marcas. Buenísimo. Por aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un stand. Entonces, aquí ya puedo poner a cargar mi teléfono de forma vertical o de forma horizontal, también a 15 vatios. Y vosotros invita, el anterior invita a que uno también consuma, ¿no? Puedo, si me estoy quedando sin carga, puedo poner la película en Netflix y cargar mientras veo. Sí, bueno, aquí me voy a confesar aquí delante de todos. Cuando hay fecha Champions, 3 de la tarde. Ahí está. Yo pongo ahí al lado del computador y lo veo. Mientras trabajo. Pero sí, realmente es uno de los objetivos. Ok. Aquí tengo un, vamos a tener un Special Edition, aquí también es un Dual Pad, pero en este, a diferencia del anterior, yo acá ya puedo poner el dispositivo de cualquier forma sobre la superficie. Sí, lo puedo poner vertical, horizontal, diagonal y va a ser un proceso de inducción de carga efectivo porque este pad tiene bobinas emisoras de energía por todo el espacio. Al interno, esto tiene bobinas emisoras por todo lado. La anterior no, la anterior tiene únicamente una al lado derecho y una al lado izquierdo. Entonces, acá yo puedo poner el dispositivo en cualquier parte, en cualquier dirección y vamos a cargar el dispositivo. Buenísimo, pero solo dos dispositivos, ¿no? Porque hay gente que seguramente intentará acomodar más de dos. Sí, no, únicamente dos. Yo puedo poner tres, pero el accesorio únicamente va a emitir corriente a dos dispositivos nada más. Listo, entonces, independiente de que haya espacio, no pongan más de dos. Exacto, sí. Lo puede poner, pero no va a cargar. Listo. Listo. Eso es lo que tenemos en tecnología chip. Ahora en MagSafe, pues estamos agregando tres productos. Realmente nosotros veníamos manejando, o ya tenemos tres accesorios que fueron los que se vieron en el lanzamiento de iPhone 12, en el Keynote. En el lanzamiento vimos dos. El Carbon Mount, es decir, el accesorio que va a la rejilla del aire acondicionado del carro, magnético, que no tiene corriente. El 3 en 1, que es ese accesorio que puedo cargar el iPhone, el Apple Watch y los AirPods desde segunda generación. Todo inalámbrico. Y el 2 en 1. El 2 en 1 me permite cargar iPhone y AirPods. Esos productos fueron lanzados el año pasado. Aquí estamos agregando tres productos más a la línea de MagSafe. Y una de ellas es un cable, un cable de carga, que es un pad, realmente un pad magnético. Es un cable de dos metros trenzado en nylon, es decir, reforzado. Y adicional a eso, pues en la parte posterior viene con un clip que me permite poder cargar mi teléfono en un ángulo de 45 grados para poder ver fecha Champions. Ya listo, listo para eso. Ya viene para eso. No necesito un stand, no necesito nada más, sino únicamente el cable. Y el cable me va a permitir hacer eso. Buenísimo. Veo que tiene como un palito para que quede la inclinación perfecta. Sí, sí, exactamente. Y ahora este producto, pues hace parte del MFI o de la certificación que nos da Apple. Vale, entonces viene con el Medford MagSafe. Entonces, 100% avalado por Apple. ¿Qué más vamos a tener por acá? Vamos a tener el Carbon Mode, pero ya con activo. Ya puedo hacer un proceso de carga. La versión que le salió el año pasado, en el lanzamiento, era pasivo. Es decir, lo único que yo tenía que hacer era poner mi teléfono de forma magnética, pero no tenía carga. Sí, bueno, es que uno de los puntos que dio Apple en el lanzamiento es que logremos manipular el teléfono con una sola mano. ¿Qué pasaba antes con este tipo de accesorios? Que de alguna manera tenía que utilizar las dos manos. Uno para abrir como las pinzitas del accesorio para poder tener el teléfono y que sujetara el teléfono en la rejilla. Aquí ya no, aquí únicamente ya pongo mi teléfono sobre el magnético. Y listo. Y esta versión ya viene con carga. Va a cargar a 15 vatios. Buenísimo. O sea, no solo lo tengo ahí anclado, sino lo estoy cargando mientras lo uso. Así es. Y por último, pues tenemos un stand portable. Entonces acá tengo un stand magnético que carga a 15 vatios. Pero este stand, donde yo pongo mi teléfono, lo puedo retirar de la base o del dock y me queda convertido en una batería externa con capacidad de almacenamiento de 10.000 miliamperios. También magnética, maxi, y el proceso de carga o la velocidad de carga está a 15 vatios. Oiga, está hasta ganadora. Está muy ganadora porque la puedo tener siempre como una base de carga. Y si me voy de afán y estoy un poco bajito, me lo llevo y lo cargo ahí. Ahora, me conozco a los lectores. La siguiente pregunta es, ¿puedo cargar algo más allá del iPhone? Por ejemplo, ¿los AirPods o el reloj? No, está 100% MaxSafe. Ok, perfecto. 100% MaxSafe. No, pero está muy chévere. No es chévere. Recordemos que iPhone 12 tiene tres módulos de carga, ¿no? El alámbrico a 20, el chi a 7.5 y MaxSafe a 15. Que es el papá de los juguetes para precisamente cuando uno necesita cargar rápido y no tiene tiempo. Ahora, lo que me parece interesante es que esta, por ejemplo, se la puede llevar uno en el carro y uno la puede poner incluso ahí en la silla del copiloto y como si son magnéticas, pues no se va a desprender. A diferencia de cómo pasa con las baterías que cargan chi. De alguna manera, si yo la pongo, pues nada, se van a soltar y no voy a tener un proceso de carga. Tienen que estar muy quietas para que el proceso se ve. Acá no, porque es magnético. Está muy chévere, muy chévere. Realmente, hasta ahora, este pinta como uno de los favoritos. Desde el primero. Total, total. Listo. Entonces, esos son los tres productos que entran a MaxSafe. Por otro lado, pues tenemos ya los accesorios magnéticos. Que en esta categoría se sigue utilizando el módulo magnético de iPhone 12. Pero el proceso de carga no es igual. No vamos a cargar a 15 vatios. ¿Vale? En algunos tenemos carga a 10 y en algunos tenemos carga a 7.5. Pero de entrada, pues vamos a tener una versión ya Carbon Mode, donde utilizamos únicamente el módulo magnético. Acá no hay carga. De alguna manera. O sea, acá solo es soporte. Solo es un un uniquitico ahí. Exacto. Lo pongo y lo pongo magnético y ya. Listo. No hay nada de carga. Y vamos a tener la versión activa. Pero esta versión, pues ya tiene carga. Pero a diferencia de MaxSafe, no carga a 15 vatios, sino que va a cargar a 7.5 vatios. Pero seguimos teniendo módulo magnético. Y no hace parte de la certificación de Apple. Estos productos que vamos a ver en los próximos minutos no tienen certificación Apple. No hacen parte. Uy, venga. Sáqueme de una duda, porque yo me pongo en los zapatos de un lector tradicional. Y es, oiga, bueno, ¿qué gano con la certificación de Apple? Más allá de saber que, pues, es algo de mucho caché. Realmente, pues, hay una diferencia de carga, ¿no? Porque MaxSafe certificado de Apple va a cargar a 15 vatios. Con este producto vamos a cargar chi, que chi es universal, a 7.5. Ok. Pero eso no quiere decir que se me vaya a dañar, ni que esté, por así decirlo, metiéndome con el sistema de carga haciendo algo que no debo hacer, ¿no? Exacto. No, no, no. Al teléfono no le va a pasar nada, sino que la velocidad de carga, pues, ya no va a ser tan... Ya no va a tener más carga en menos tiempo. De pronto mi teléfono se va a demorar en cargar un poco más, pero no voy a poner en riesgo la vida o la batería de mi dispositivo en ningún momento. Listo, perfecto, para que lo recuerden. Sí, porque va a cargar con chi, y pues, chi es tecnología, sí es universal. Y este también me va a cargar cualquier otro dispositivo fuera de los de Apple que sea compatible con chi, ¿no? Si tiene el módulo magnético, sí le va a funcionar. Si no, no. Ok, listo. Importante, ¿no? Porque es que tenemos lectores que son muy creativos. Exacto. Entonces, muy seguramente, o por ahora, la única marca que tiene módulo magnético es Apple. Listo, perfecto. Listo. ¿Qué vamos a tener? Un cable, también. Cable de carga con compat. Igual, el mismo escenario. No vamos a cargar a 15 vatios, sino que vamos a cargar a 7.5 vatios. Es un cable de 2 metros, este no viene trenzado como si lo viene Maxi. Este es en PVC o en TPU. Cable de 2 metros, viene con conexión USB-C. Y vamos a tener dos versiones. Una donde viene el solo cable, y otro donde ya venimos con el cable y el cargador. Y el cargador es un cargador de 20 vatios con una única salida en USB-C. Yo me acabo de dar cuenta que hay otro caso de uso, ¿no? O sea, recuerde que solo los usuarios del 12 tienen MagSafe. Los del 11 para abajo que tienen carga inalámbrica podrían ser básicamente el comprador potencial de este tipo de accesorios, ¿no? Sí, pero sin el módulo magnético, pues al final les sale mejor tener el cable alámbrico. El cable normal. Porque si no hay módulo magnético, pues no hace mucho sentido. No va a pegar. No queda sujetado, sino que nos va a pasar lo que antes sucedía, era que se movía. Entonces no cargaba. Entonces al final tiene mejor sentido utilizarlo para iPhone 12. Perfecto. Listo. Vamos a tener aquí la versión stand magnética. Entonces aquí ya puedo poner a cargar mi teléfono de forma vertical o de forma horizontal. Igual va a cargar a 7.5 vatios. Vamos a tener dos versiones, una con cargador y otra sin cargador. Recordemos que el otro extremo es una conexión USB-C. Por aquí ya entramos al mundo de baterías magnéticas. Entonces aquí ya vamos a tener una batería con capacidad de almacenamiento de 2.500 miliamperios. Realmente algo bajito y va a cargar a 5 vatios en tecnología. Listo. Entonces por acá tenemos una batería externa. Igual, 2.500 miliamperios de almacenamiento de carga, 5 vatios de carga en tecnología Qi, pero esta, a diferencia del anterior, pues este tiene un clip en la parte posterior, el cual me permite cargar mi teléfono en un ángulo de 45 grados. Igual, para las fechas Champion, ahí está el producto ideal. Está listo. Y por acá tenemos otra batería, ya mucho más robusta, capacidad de almacenamiento hasta de 10.000 miliamperios. Y ya vamos a cargar a 10 vatios con tecnología Qi. Recordemos que todos estos accesorios son magnéticos. Listo. Por acá tenemos ya una banda, Modular Fitness, para las personas que salen en su bicicleta o las que hacen spinning de alguna manera para ver la rutina. Si no tienen donde poner el teléfono, pues pueden poner esta banda y poder tener el teléfono de forma magnética para poder ver esas rutinas. Pero es 100% fitness, son las personas que van al gimnasio y son las personas que es un elemento 100% pasivo, no genera carga. Ok, John, veo en la parte superior derecha que es magnética por los dos lados. No, solo es magnético acá. Ok, porque ahí la muestran como si estuviera también pegada magnéticamente al paral. Pero sí, perdón, ahí dice Two-Side Magnet. Ah, es magnética por los lados. Ah, bueno, perdón. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Aquí ya tenemos un trípode magnético. Ya el foco de este producto es las personas de redes sociales, las personas que hacen mucho YouTube, TikTok, Instagram, los que hacen live en sus redes sociales. Algo que tiene este trípode es que tiene la capacidad de girar en un ángulo de 360 grados para cuando se activa el face tracking. ¿Sí? Cuando estoy haciendo un video, un proceso de grabación, pues el teléfono me puede seguir o tiene la bondad de seguirme durante el proceso de grabación. Entonces, el trípode también hace o le ayuda sobre esa característica y gira en un ángulo de 360 grados. Entonces, algo que tiene este producto es que no depende de una toma corriente porque funciona con baterías AA, lo que me permite poder llevarlo a cualquier lado, a cualquier lugar. Está muy ganador. Para el periodo actual está, mejor dicho, que ni mandado a hacer. Sí, de hecho, pues ahí, pues todo el mundo es muy activo en sus redes sociales y la gente es joven, todo el mundo, todos quieren brillar en YouTube y TikTok e Instagram. Entonces, viene muy, muy bien este producto para todas esas personas que se mueven muy bien en sus redes sociales. Y sumado a este, pues tenemos un, o veníamos con un proyecto de un trípode con un aro de luz, pero este proyecto tuvo un frenón hace poco y creo que va a tardar un par de meses más en salir. Es un trípode con un aro de luz. Bueno, pero sale, sale más adelante. Bueno, pues no, está en Green Machine, que es un proceso interno de desarrollo. Bueno, nuestros productos pasan por diferentes etapas. Es la parte de diseño, la parte donde se hacen los mockups del producto, se elaboran, digamos, modelos en madera y en impresoras 3D del producto. Luego viene la parte experimental donde se empieza a tomar cada producto y ver qué usabilidad le puede dar el usuario, qué tanto, digamos, en este producto, fortalecerse en ciertos materiales, porque de pronto es un producto que está muy en contacto con diferentes superficies. Pasa por diferentes pruebas, luego pasa por latinares, que ya son como probar el producto a nivel del mercado, la aceptación del cliente del producto. Esto es para que, digamos, Felipe, tengas un poco, y los usuarios, tus lectores también, sepan que los productos Belkin se desarrolla, tecnología siempre y es desarrollada internamente. Y una vez que pasan todas esas pruebas, pues, digamos, de aceptación de la parte de los usuarios que no presenten en la parte de experiencia del usuario problemas, ya tenemos un producto madurado y que ya está listo para salir al mercado. Eso pasa con absolutamente todos nuestros productos. En este caso, está en proceso de Green Machine, como que está todavía muy verde, y todavía falta que pase alguna de estas etapas que te acabo de mencionar. Muchas veces tenemos un producto muy maduro, pues, ya casi listo para lanzar el mercado, lo lanzamos, y tiene problemas de retroalimentación, pues, digamos, que los usuarios dicen, no, este producto no funciona, vemos este problema, y ese producto, ese producto se mata. Entonces, este está todavía en proceso, si llegase a salir, pues, bueno, en junio, ya podríamos saberlo, pero no estamos completamente seguros si va a salir o no va a salir. Ok. Porque falta en todas estas etapas. Está muy experimental todavía. Exacto. Entonces, este es nuestro escenario de accesorios magnéticos. Vale, que como pues mencionamos al inicio, no hace parte de Maxi, pero sí funcionan muy bien con el módulo magnético de Apple. Y tenemos por ahí también pendiente que están en ese mismo proceso que menciona Rafa, estos dos productos. Unos son unos pequeños walls, unos magnetos, que puedo poner en cualquier lugar, en una pared, en el escritorio, y, pues, me sirven para tener mi teléfono de forma magnética. Sí, ejemplo, si, no sé, estamos en la cocina, hago alguna receta en YouTube y no tengo dónde poner mi teléfono, entonces puedo poner un wall de estos en, no sé, en el mueble de la cocina, en la nevera, en la pared, y simplemente, pues, pongo mi teléfono. Y el otro, pues, es un trípode, un stand que me da altura, básicamente, el teléfono de forma magnética. Súper interesante. Creo que hay para todos los nichos. Ese de fitness y demás es para enloquecerse para todos los que hacen spinning. Creo que les va a encantar. Sí, está muy bueno. Bueno, pues, esta es la presentación del producto con el que vamos a salir. Vamos a decir que somos compatibles con Maxi, más no, que tenemos la certificación de Apple en estos accesorios magnéticos. En el tema de cables, vamos a agregar dos productos más, pues, a la categoría que manejamos. Y uno es un Smart LED. ¿Vale? Entonces, este cable, pues, viene con un LED en el conector, que cuando yo lo conecto, él me indica cuando estoy haciendo el proceso de carga del dispositivo de Apple. Bien sea un iPhone o bien sea un iPad. ¿Vale? Y se pone en color verde cuando ya tengo 100% de la batería. De alguna manera, cuando yo conecto un cable hoy a mi teléfono, no tengo forma de saber si el teléfono está cargando o no. La única forma de saberlo es activando la pantalla. ¿Sí? Y ver el rayito. De resto, no hay otra forma. Entonces, sin necesidad de coger el teléfono, pues, yo puedo ver si está cargando o no. ¿Vale? Funciona como funciona el MagSafe de la MacBook. Y cuando está cargando, pues, se pone en color verde. Cuando ya está al 100%, se pone en color... Perdón, cuando está cargando, se pone en color rojito, naranja. Y cuando ya está al 100%, carga... Se pone en color verde. Lo vamos a tener en las dos versiones. En un cable de USB-A aligning y de C-aligning. Y es un cable trenzado de 1.2 metros en color negro. Y por otro lado, ya tenemos un 2 en 1. ¿Sí? Este cable en el otro extremo es una conexión USB-C. Y aquí tenemos un conector Lightning. Si yo primo este botón y lo muevo hacia el lado derecho por el otro extremo, me sale una conexión USB-C. ¿Sí? De alguna manera, los usuarios de Apple hoy nos movemos entre esos dos conectores, entre Lightning y USB-C. Entonces, aquí ya tengo una sola solución. Buenísimo. Ahí puedo cargar el iPad Pro, por ejemplo, y el iPhone sin problema. E incluso puedo cargar hasta la MacBook porque él tiene una capacidad de transferencia de carga hasta de 60 vatios. Súper útil para los viajes. Exactamente. Exactamente. Entonces, viene muy bien porque con una sola solución puedo cargar todo mi ecosistema. Total. Y es un producto único. Este producto se le presentó a Apple y hay muchas probabilidades de que lo tengamos en los Apple Store. O sea, que agreguen este producto alineal en sus tiendas. ¿Qué tan largo es? Dos metros. Bien, bien. Dos metros. Está perfecto. Listo. En conectividad, bueno, estamos agregando ya algunos adaptadores a los que ya veníamos manejando. Vamos a incluir adaptadores, en este caso, un 4 en 1. Un adaptador USB-C que me habilita un puerto HMI, dos puertos USB-A y un puerto USB-C para transferencia de energía hasta de 100 vatios. 100% compatible con todas las laptops que tengan conexiones USB-C. Acá tenemos un 6 en 1. Ya este adaptador me habilita un puerto HMI, dos puertos USB-A 3.0, lector de CDs, el puerto Ethernet que en el último año he tomado mucha importancia en el mercado y un puerto USB-C de transferencia de energía hasta de 100 vatios. Por acá vamos a tener un Thunderbolt, un cable de 80 centímetros, capacidad de transferencia de datos de 40 GB y 100 vatios en la transferencia de energía. Por acá uno de los que más nos gusta es un 11 en 1. Ya aquí tenemos todas las conexiones para poder trabajar en casa o tener clases virtuales. Tenemos conexión 3.5 de audio, puerto VGA, lector de memoria CCD, puerto de internet, ORJ45, dos puertos USB-A 3.0, un puerto USB-A 2.0, puerto DisplayPort, HMI y USB-C para transferencia de energía. Y adicional a eso me sirve como stand para ponerlo en la parte inferior de mi laptop y poder tener toda mi área de trabajo ordenada y que los conectores simplemente salgan por la parte de atrás de la pantalla de mi laptop. Está buenísimo. Este realmente, como usted dijo, para trabajar o estudiar en casa está genial. Está perfecto. Tengo todas las soluciones en un solo producto. Por acá, pues tenemos otro adaptador. Ya él tiene un puerto 3.5, un puerto Ethernet, dos puertos HMI, tres puertos USB-A y un puerto USB-C para transferencia de energía hasta de 85 vatios. Es un poco más pequeño, pero también tengo muy buenas soluciones. Y acá ya tenemos un producto mucho más robusto, más enfocado al canal corporativo, porque ya tiene múltiples conexiones. Entonces tiene dos puertos HMI, dos puertos DisplayPort, dos puertos USB-C, tiene triple DisplayPort, tiene cinco puertos USB 3.0, tiene puerto de Ethernet, puerto de audio, transferencia de energía hasta de 85 vatios y 100% compatible con la plataforma de las laptops de Google. Entonces va más hacia el segmento educativo, que es el poco que tienen estas máquinas. O sea, ¿esto es para conectar cuatro displays a un solo computador? Sí. Bueno, de momento, pues las máquinas de Google o las laptops de Google no tienen mucha presencia en el mercado colombiano, pero sí hay muchos países de Latinoamérica donde ya tienen muy buena presencia. Ok. Listo. Eso por el lado de adaptadores y en el lado de audio, pues es una categoría nueva para nosotros. Venimos trabajando ya con estos productos. Estos son los productos que tenemos hoy en el mercado. Nuestros auriculares inalámbricos son los True Wireless, auriculares alámbricos con conexión Lightning y con conexión USB-C. Un cargador tipo stand, cargador inalámbrico con un parlante en la parte posterior. Este es un producto único en el mercado. Y nuestro SoundFarm, que es nuestro parlante inteligente 3 en 1. Estos son los productos que ya tenemos y que ya venimos manejando. A este lineal estamos agregando 3 productos nuevos que son auriculares. Venimos con los SoundFarm Move como una opción de entrada. Los SoundFarm son los que tenemos ya en el mercado, los que estamos distribuyendo. Encima de estos, en cuanto a desarrollo tecnológico, venimos con los SoundFarm Move Plus. Y por último, en la gama más alta, pues tenemos los Free. ¿Vale? Estamos agregando esas 3 referencias. Déjeme hacerle una pregunta porque estas referencias sí que generan dudas en los lectores. El primero, digamos que es fácil porque es alámbrico, tiene cablecito, ¿cierto? Sí. Pero, las otras 4, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque en la publicidad de audífonos siempre es, podrás escuchar hasta el aire alrededor tuyo, o podrás aislar. Pero, cuéntenos a ciencia cierta, ¿qué cambia entre los que cuestan entre 44 y 49 dólares y los de 119, 99 que pintan como el papá de los juguetes? Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Listo. Entonces, en el auricular de entrada, ¿qué tenemos? Tenemos primero 24 horas de batería entre el estuche y los auriculares. ¿Listo? El estuche se carga de forma alámbrica, con un cable micro USB. El desempeño de los auriculares es de 5 horas de reproducción. ¿Listo? Después de que está cargado el auricular, tiene 5 horas de reproducción. Tiene IPX5, que es el nivel de resistencia ante salpicaduras. Entonces, hay personas que realmente sudan mucho o cuando salen a hacer ejercicio, si llueve, pues resiste ese nivel de humedad o de agua. Adicional a eso, tiene micrófono incorporado. ¿Vale? Y tiene mandos táctiles. Es decir, yo sí, es claro, estoy escuchando una lista de reproducción. Si toco el auricular derecho una vez, aumento el volumen. Si toco una vez al lado izquierdo, bajo el volumen. Si toco dos al lado derecho, aumento o cambio mi canción en la lista de reproducción. Si toco dos al lado izquierdo, retrocedo. ¿Listo? Y esto tiene aislamiento acústico. El aislamiento, ¿qué lo da? Pues las gomas que vienen en el empaque. En el empaque vienen con tres gomitas, tres tamaños diferentes. ¿Vale? Eso es lo que hace el aislamiento o el ruido exterior, que no es muy fuerte. Entonces, estos son auriculares realmente de entrada. La siguiente versión, que es esta, ya la diferencia es que el estuche se carga de forma inalámbrica. Tiene la opción de cargarlo con cable, pero ya puedo utilizar una base de carga con tecnología Qi, que fue las que vimos hace un momento, y puedo cargar el estuche de forma alámbrica, sin cable. Pero el auricular y el desempeño del sonido es exactamente el mismo. Tenemos 24 horas de batería entre el auricular y el estuche, IPX5, controles táctiles, micrófono incorporado para el tema de llamadas y aislamiento acústico. Entonces, acá la diferencia entre el uno y el otro es que cargan, es el proceso de carga del estuche. El de entrada se carga con cable, este se carga inalámbrico. Y en la gama más alta, que ya tenemos los Freedom, pues ya hay mejor desarrollo tecnológico en todo sentido. ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos 24 horas de reproducción, 28 horas de reproducción, perdón, entre el estuche y los auriculares. Aquí ya el auricular tiene capacidad de reproducción hasta de 8 horas. Entonces, ya pasamos de 5 a 8 horas. Adicional a eso, tiene cancelación acústica. Ya no es aislamiento acústico, sino cancelación acústica. La cancelación acústica o de los ruidos de fondo, ya lo da el desarrollo del auricular. No lo dan las siliconas que trae el producto. Ya es un desarrollo tecnológico del equipo. Viene con aplicación del Apple Find Me. Es decir que a través de la aplicación del teléfono, tengo la opción de buscar la ubicación de los auriculares, como lo hacemos con los Airpods. ¿Pero esto es solo con sonido o es también con el mapita tan chévere que usan los Airpods? No, con el mapita que tienen los Airpods. Fantástico. Porque la aplicación es la misma. Apple Find Me. Y adicional a eso, pues tiene sonido, tiene un sonido envolvente de 24 bits, lo que hace que el sonido sea muy, muy, muy fino a la hora de tener cualquier reproducción de audio. Y tiene IPX5. Y el estuche se carga también inalámbrico. Como se cargan los Airpods de segunda generación. Ya estoy viendo diferencias. Entonces, realmente hay diferencias bien drásticas en cada uno de los auriculares. Entonces, aquí de pronto hay un comparativo de las especificaciones de nuestro producto con productos similares de la competencia. Ahí para que le des una mirada. Una pregunta rápida que ahorita hay dos escuelas de usuarios, los que necesitan cancelación activa y pasiva. Veo que estos tienen aislamiento, pero también tienen cancelación activa de ruido o eso es otra categoría? La última versión, sí. Estos, los premiums, sí. Tienen cancelación. Estos. Perfecto. Y estamos agregando también en la categoría de audio un adaptador. Es un adaptador Airplay. Con este adaptador yo puedo convertir cualquier parlante o minicomponente que no tenga conexión Bluetooth en Airplay. También tengo la opción de hacer conexión Bluetooth, pero tengo, o sea, la característica principal es convertirlo en Airplay. Aquí, perdón, yo hago un paréntesis. Este producto es fantástico, Felipe, porque mira que normalmente ¿qué ha pasado? Pues con el paso de los años, seguramente hace unos más de 10 años nos compramos un parlante. Este venía con Bluetooth. Después, de repente, nos regalaron otro parlante. Entonces, resulta que en mi cabeza tengo yo como unas tres parlantes. Pero ahorita, digamos, lo que es la plataforma Airplay permite que yo pueda conectar todos estos parlantes y escuchar una sola canción y poner, digamos, la misma canción en diferentes zonas de mi casa. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer antes de este adaptador? Pues, digamos, bueno, tengo que actualizarme a la última tecnología de parlantes, hacer una inversión y comprarme tres parlantes o cuatro parlantes distintos o un parlante para poderlo activar con Airplay. Con este adaptador ya simplemente pones uno en cada uno de los parlantes y ya vas a poder, incluso si tienes una barra de sonido, de home theater, también la puedes, de teatro en casa, también la puedes integrar. Y puedes tener música por todo tu hogar. Pasa, David, y es que en el mercado tú consigues adaptadores Bluetooth. Hay fabricantes que venden solo el adaptador Bluetooth. Y también hay otros fabricantes que venden solo el Airplay 2. En este caso, este es dos en uno. Tiene Bluetooth y Airplay. Y en el caso de lo que encuentras en el mercado con Airplay 2, pues, el precio puede duplicar e incluso triplicar el precio con el cual estamos saliendo. Pues, el precio estimado en Estados Unidos es 99,99. Entonces, digamos, con Airplay puedo conectar múltiples dispositivos. Entonces, no tengo ya la limitación con el Bluetooth. Que solo puedo conectar un dispositivo de audio. Tú sabes que con el Bluetooth, incluso con la última generación de Bluetooth, todavía esa característica no está activa. Mientras que con Airplay 2 sí lo puedo hacer. Además, gozando, pues, digamos, del contenido a través del Wi-Fi. Y poder utilizar mi dispositivo en hacer mi llamada. No se me interrumpe la música. Sino que todo el control lo tengo a través de la aplicación de administración de Airplay 2. Entonces... También interesante. Bien chévere. ¿Y en qué termina? ¿En un cable 3.5 o RCA? Tiene las diferentes opciones. Tu parlante normalmente antiguo o tradicional puede llegar a tener entrada 3.5 o óptica. Una o las dos. Entonces, ahí puedes utilizar para conectarlo a tu parlante o 3.5 o la cable o la parte óptica. Súper chévere. Y digamos, eso es lo que te permite la transmisión. Este es de alimentación. Si no estoy mal, no te lo corriges. Este que tienes aquí es de alimentación. Bueno, aquí se podría utilizar el RCA, el cable que viene RCA con 3.5. Ah, ok. Incluso para cubrir los más viejitos y los parlantes que son viejos, pero tienen un sonido muy bueno. Y no hay necesidad de estarlo cambiando por agregarle una característica que va a permitir integrar todo mi ecosistema en mi hogar. Además, todos quisiéramos tener la posibilidad de poner una canción y poderla replicar en todos los sitios de mi casa al mismo tiempo. Es como una buena característica. Total, total. Le da vigencia a los parlantes antiguos. Exacto. Y ya por último, pues nada, estamos incluyendo una batería externa. 10.000 miliamperios de capacidad de carga, pero esta ya viene con dos conexiones, con dos cables incluidos. Una conexión Lightning y una conexión USB-C. Y pues Felipe, eso es todo, eso es todo lo que vamos a tener en este primer semestre de 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!